Este ser mitológico se dice que es descendiente del mismísimo Manco Capac y el dios Sol, su origen es poco conocido y su historia se perdió con el pasar de las eras. Algunas fuentes revelan que él comenzó a popularizarse en las redes sociales debido a sus polémicos debates los cuales mostraba en su página y canal de YouTube. Este ser cósmico ha afirmado ser un enviado del mismo dios Sol con la misión de despertar al Perú y a toda Latinoamérica de la corrupción que oprima a los ciudadanos. En muchos de sus videos podemos ver como con palabras fáciles de entender para el público de a pie explica temas delicados como la corrupción, el racismo, entre otros temas muy sonados en la actualidad. Sus videos y mensajes son en especial para Latinoamérica, en donde pregona que todos debemos regresar a la época del Tahuantinsuyo, en donde todos éramos una gran nación y no existían los malos hábitos. Muchos estudiosos del Inca Renato han descubierto que dicho personaje podría hablar fluidamente muchos idiomas, entre ellos el inglés, español, quechua y el idioma perdido del continente de Atlantis. Él mismo ha confesado que su nombre se traduciría como el Inca Renato Nuevo, el cual sería la traducción de Musoc en el perdido idioma del Atlantis. Datos no canónicos teorizan que él podría haber sido enviado para combatir a las grandes élites que trabajan tras las sombras, pero eso aún no se ha podido confirmar hasta el momento, ya que hasta la fecha aún se sigue estudiando el origen verdadero de este ser místico. ¡Suscríbete al canal!